Bueno, la minga indígena llega a Bogotá este martes. Más de 4.200 personas del Consejo Regional Indígena del Cauca harán su arribo a la capital con el fin de sostener una reunión con el presidente Gustavo Petro. Andrea, la saludamos. Usted está en el punto donde el distrito va a albergar a esta comunidad. ¿Qué temas van a tratar con el mandatario? Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues mire, como usted lo acaba de indicar, ya está llegando la minga indígena directamente desde el departamento del Cauca, acá a la capital de la República. Aproximadamente son más de 4.200 personas que hacen parte precisamente de esta comunidad y que vienen puntualmente a reunirse con el presidente Gustavo Petro a manifestarle varias inconformidades. Entre ellas, pues, esta escalada de violencia que cada día empeora en el departamento del Cauca. Aquí a mi lado, por la parte derecha, me acompaña Jair Mosquera, quien es consejero mayor del CRIP. Consejero, gracias por acompañarnos a esta hora en vivo y en directo para Cable Noticias. ¿Y cuáles serán esas peticiones puntuales que ustedes van a hacerle al mandatario Gustavo Petro? Bueno, en primer lugar queremos agradecer, en nombre del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIP, en nombre de nuestras 139 autoridades filiales del Consejo Regional Indígena del Cauca, quienes, mediante la junta directiva ampliada, han orientado la posibilidad de movilizarnos hacia la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. Y en ese ejercicio nos ha correspondido, como consejería mayor del CRIP, lograr la posibilidad de un diálogo muy fluido con la alcaldía mayor de Bogotá para poder habilitar los espacios en términos logísticos y poder de que nuestros comuneros, hombres y mujeres pertenecientes a los distintos territorios originarios del departamento del Cauca, puedan permutar en la capital de la República de manera tranquila, en un lugar digno. Y agradecemos al alcalde mayor de Bogotá, al doctor Gustavo Quintero, secretario de Gobierno del Distrito, por habilitar este espacio, el renacimiento, en el cual va a permutar la minga. Y esperamos, en un primer ejercicio, encontrarnos con un estimado de 4.200 comuneros, hombres y mujeres pertenecientes a los distintos territorios filiales al Consejo Regional Indígena del Cauca, quienes, en un primer instante, van a exigir la posibilidad de interlocutar directamente con el presidente Gustavo Petro, aquí en la capital de la República. Perdón, yo lo interrumpo. ¿Aproximadamente a qué hora se espera la llegada, precisamente, de estas 4.200 personas? Pues, tenemos conocimiento y información plena de los compañeros consejeros, quienes orientan el ejercicio en el Cauca, de que ya están en marcha las chivas, quienes transportan a nuestros comuneros, y esperamos que, a mediados de la medianoche, estén arribando aquí al Parque Renacimiento. ¿Cuáles son las garantías que les da el distrito, Yair, acá, en este parque? ¿Cuáles son, precisamente, esas ayudas que ustedes van a recibir mientras permanezcan acá y se dé esta reunión con el mandatario? Hemos sostenido una conversa muy amena, muy fluida, con el secretario de Gobierno Distrital, con el doctor Gustavo Quintero, quien, en su amabilidad, ha permitido habilitar el Parque Renacimiento para que nuestras comunidades puedan permutar aquí y, de manera, pues, tranquila, de manera pacífica, como siempre ha caracterizado ese espíritu de lucha de nuestra organización, podamos interlocutar con el presidente Gustavo Petro. Mire, otro de los temas también críticos, hay que decir, que va a tratar esta comunidad que viene directamente del departamento del Cauca, es el tema de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados, pero puntualmente, las disidencias que operan en esta zona del país. Aquí a mi lado me acompaña Nixon González, quien también es consejero de la CRIG-Nixon. ¿Cuál es ese grave panorama que ustedes le van a presentar hoy al mandatario Gustavo Petro? Muchas gracias y saludar a los televidentes. En nombre de las 139 autoridades, como Consejería Mayor de CRIG, Claro, por supuesto, aquí estamos, en la resistencia y movilización para las peticiones que nos mire el gobierno a nosotros, a Cáucas, precisamente en temas territoriales, en temas territorios, y también el tema de derechos humanos, que nos complica y que nos afecta, ya que hay varias situaciones graves, como reclutamiento de los niños, como asesinato de los líderes, e inclusive de los mayores espirituales. Eso es más que todo las peticiones que queremos hacer ante el gobierno nacional. Y la idea de esta menga es que el gobierno que nos escuche a nosotros, eso es. Nixon, ya para terminar, aproximadamente, ¿cuántos menores tienen ustedes que han sido reclutados y están en este momento en las filas de estas disidencias de las FARC? Pues por ahora no tenemos el número preciso, pero sí hay más de 300 menores que están en las filas. Ah, sí, así es. Listo, mire, esto es las peticiones que van a hacer precisamente esta comunidad indígena, Johanna y Televidentes, van a estar asentados acá en el Parque El Renacimiento, ubicado acá aproximadamente casi al centro de la capital. Hay que decir que el distrito ha garantizado todas las ayudas y todo el sistema de seguridad que van a tener esta población de 4.200 personas que van a estar asentadas mientras se da la reunión con el presidente Gustavo Petro.